Hola, ¿cómo están? Nada más para mostrarles este pequeño recorrido que hice en el parque de mi municipio Acaban apenas de remodelar, estuvimos saliendo anoche con los niños, un paseíto muy exprés Me gustó mucho eso que hicieron ahora en el kiosco, si lo vieron, está muy bonito Y pues ahí trae el nombre del municipio donde vivo Mis niños aquí estaban en el área de juegos Estuvieron jugando un ratito, ahí se estaban divirtiendo Y pues por aquí les muestro lo que es la parroquia del municipio Está muy bonita, de hecho acaba de estar de fiesta En junio también se celebran otros santos Y pues nada, aquí estuvimos Y miren aquí están las letras en donde claramente ya se ve el lugar de donde soy Y les estuvimos tomando fotos de los niños por ahí La verdad todo fue muy rápido, fuimos de paseíto porque el calor que está haciendo por acá es demasiado fuerte La verdad no es algo que podamos tolerar y ya lo que queríamos era regresar a casa Por aquí estábamos pasando por este puentecito que pues acaban de hacer Les digo que el parque ha sido remodelado recientemente Y pues así es como se ve De frente tenemos lo que es el palacio municipal Y pues nada, nos fuimos a cenar unos taquitos Y no me podía faltar una coca bien fría Porque era lo que ya quería, algo bien frío Luego mi esposo les fue a comprar unos helados a los niños Estuvimos aquí comprando helados También cerca del parque Ahí están ellos Y aquí nomás pues mis niños recibiendo sus helados Mi esposo me preguntó que si yo quería un helado Y la verdad yo le dije que no Yo quería tomar algo muy frío O sea como que dulce y frío Y pues nada, estuvimos visitando un lugar que creo que abrieron recientemente Y ahí estuve pidiendo un frappé de chocolate La verdad muy rico Era como que lo que sí quería yo Y pues nada, así es como culminó este pasito express En el parque de Jalapa Entonces pues espero que les haya gustado este video Nos vemos